Y en desarrollo de operaciones militares y en un trabajo coordinado entre el CTI y el GAULA de la Policía, se logró materializar la captura de dos mujeres que al parecer estarían involucrados en actividades relacionadas con la extorsión. En un primer hecho, tropas del Ejército Nacional, mediante la verificación de antecedentes en un puesto de control instalado sobre el sector de la Galería en el municipio de Florencia, Caquetam, capturan a una mujer que era requerida mediante orden judicial por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Por otro lado, en el casco urbano de Florencia se da la captura de otra mujer que delinquía bajo la modalidad carcelaria y que sería la presunta encargada de recaudar dinero, producto de exigencias económicas realizadas desde los diferentes centros carcelarios. Esta mujer, además, era al parecer la encargada de reclutar personas para que recibieran giros extorsivos. Es así como, de acuerdo con la información suministrada por Inteligencia Militar, la implicada logró recaudar una suma aproximada de 20 millones de pesos de sus víctimas. Con este resultado, se contribuye al control institucional del territorio, devolviendo la tranquilidad a la región, evitando que los habitantes sean víctimas de delitos como la extorsión.